Los vestigios de culturas ancestrales en épocas preincaicas, han dejado en Yauli el sello de una pujante civilización que a pesar de los años continúa presente. Así se levantan imponentes restos arqueológicos por toda la provincia. Al visitarlas nos llevan a interpretar el mensaje dejado por estos valientes hombres, que dominaron las alturas y sus gélidas condiciones de vida. Avanzando por este mosaico de culturas, llegamos a Cochasmarca en el distrito de Pacha. Se presume que aquí vivieron entre 3.000 a 4.000 habitantes de la cultura Pumbush, quienes en su época ya se dedicaban a la siembra de la milagrosa maca. El lugar presenta restos de antiguas viviendas, torreones de dos pisos con ventanas trapezoidales, y cementerios preincaicos a formas circulares y rectangulares. Por las ventajas que ofrecían en la defensa y desarrollo de las civilizaciones, las zonas más altas eran de la predilección de los antiguos pobladores. Así encontramos restos como los de Cabramachay, que asoman entre los peñascos andinos. Cabramachay servía de límite entre las provincias de Yauli, Tarma y Junín. De construcciones con formas cónicas y rectangulares, se puede avistar en Chacapalpa los restos de Chuchamarca. La antigua Ciudadela presenta una configuración de espacios libres entre construcción y construcción. La caza, la pesca y una agricultura incipiente, caracterizaron al poblador de Chuchamarca, cuyas versiones de sus antepasados, habrían sido originadas por un territorio recuperada de los huancas a los huari. Durante la época preinca, muchas culturas se desarrollaron a lo largo de la costa, sierra y selva. La mayoría de ellas sobresalieron en la agricultura, cerámica y alfarería, pero muy pocas se desarrollaron en la ganadería como en el caso de la cultura yaro. Después de la invasión de los huari, los yarohuilcas se trasladaron hasta este lugar denominado antiguamente Marcamarca, hoy conocido como los restos de Marcamarcán, pertenecientes al distrito de Santa Bárbara de Carahuacayán. Según Huamán Poma de Ayala, los yarohuilcas fueron la primera civilización preinca que pobló los Andes centrales en la sierra de Junín y Huánuco. Estas pequeñas tribus existieron aún en el imperio incaico y se dedicaron al pastoreo de llamas y vicuñas. Sus raíces eran aymaras y lograron extenderse hasta Cajamarca. Augusto Cardich sustenta que los yarohuilcas fueron habitantes de zonas altas aclimatadas al frío, dedicados al pastoreo y la siembra de maca, y que luego descendieron hacia la selva central debido a la invasión incaica. Se deduce que los yarohuilcas fueron los primeros pobladores de Carahuacayán, quienes pasaron por un largo proceso de evolución que se inició en el precerámico, y que al ser conquistados posteriormente por los incas, quedaron dispersos a lo largo del vasto territorio como grupos pequeños de pastores de nuestra serranía. La época pre-inca aguardó a un grupo de hombres que encontraron en Santa Rosa de Sacos su hábitat. Estamos en el cerro Paucarín, donde hallamos al guardián de Paucarín, conjunto de piezas óseas sepultadas en las paredes de este peñasco. Así ellos, aseguraban a sus muertos para que nadie perturbara su descanso. En Chacapalpa y luego de un paso obligado por estas deslumbrantes quebradas y cañones, localizamos los restos arqueológicos de Ushkopañahui. Sin duda alguna, crean un gran desconcierto para el visitante el no poder responder de qué manera fueron construidas estas edificaciones de piedra y barro, especialmente por lo inaccesible de su ubicación en las partes altas, y más aún cuando se desconoce lo que misteriosamente se guarda con recelo en su interior. Por la margen derecha de la carretera central a 10 kilómetros de la Oroya, se encuentran los restos arqueológicos de Shimapunta, llamados también Pueblo Viejo. Su estado de conservación es buena, con edificaciones de piedra superpuesta. Algunas casas son de dos pisos, con amplios espacios entre construcción y construcción, donde también se guardaba un lugar especial, para la realización de sus ceremonias religiosas. Situados sobre la ciudad de la Oroya, reposan las construcciones de Huayna Cancha. La mayoría de las edificaciones son de dos pisos, techados con lajas y tierra, con pequeños pasadizos y ventanas trapezoidales. En la cima, también pueden observarse construcciones de forma circular. Los antiguos moradores de Huayna Cancha, desarrollaron el arte cerámico en sus manifestaciones rústica, media, acabada y funeraria, con notada influencia de las culturas Chavín y Tiahuanaco. Pero la historia seguramente aún nos aguarda con innumerables sorpresas. La arquitectura solariega de Yauly tiene mucho que mostrar, pero que de acuerdo a quienes han venido estudiando estas construcciones, nos hablan de un patrón parecido en la edificación, con muros de tipo pirca de piedra tosca o angular, cimentado con el tradicional barro, con estructuras visibles de la tumba habitación con entradas angostas y bien compactadas, que han resistido los embates del tiempo, para quedar perennizados como la historia viva de este pueblo.